Hola Spider Fans, ¿y tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y llegamos al combate número 71 del torneo de combates imposibles. Este torneo en el que se enfrentan personajes de todo tipo e imaginamos que ocurriría en esta lucha. Pues bien, en este combate se enfrentan Patriota de la serie The Voice contra Zatanna, la maga de DC Comics. Como todos sabréis, pues es Patriota, tiene capacidad de vuelo, cierta vulnerabilidad, superfuerza, es un personaje despreciable. Si habéis visto The Voice, sabéis de lo que os hablo. Y Zatanna, por otra parte, es una de las magas más poderosas del universo DC, capaz de hacer conjuros cuando dice las palabras al revés y demás, y es un personaje muy poderoso. Pues bien, si se enfrentaran, ¿qué ocurriría? Yo creo que para empezar, el Patriota no se vería sorprendido a ver una mujer así, se pensaría que es una chica que va vestida como una maga en principio. Y entonces Zatanna empezaría a hacer conjuros para atacarle Patriota, siendo el cobarde que es, por así decirlo. Yo creo que se alejaría, marcaría distancias y empezaría a lanzar rayos por los ojos para atacar a Zatanna. Que no conociendo quién es el Patriota, quizás se podría haber sorprendido por esto. Yo creo que aunque Zatanna tenga ciertos poderes, tampoco sabemos si causaría efecto en un personaje de otro universo. Pero aunque pongamos que sí, yo creo que el Patriota atacaría de forma salvaje, viéndose atacado por un personaje poderoso. Por eso lanzaría rayos como nunca para poder herir a Zatanna y yo creo que finalmente conseguiría vencerla gracias a ataques a larga distancia. O incluso utilizando su velocidad para golpearla rápidamente o algo de estilo, aunque le podría llegar a dar problemas. Pero yo creo que el hecho de que no se conozcan jugaría en parte en ventaja para el Patriota, ya que podría sorprender con estos rayos a la maga. Por lo tanto, en este combate número 71 doy por ganador al Patriota que pasa la segunda ronda. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Queréis que ganaría Zatanna? Pues dejadme aquí algún comentario, dejadme preguntas sobre otros personajes, sobre todas las cosas que veis en tu mente, sobre Spiderman y demás. Recordaros que los jueves por las noches a las 10 menos 4 hora española hay directo en los canales de TikTok y YouTube. Y quizá en Twitch, lo tengo que acabar de ver, es una cosa que estoy estudiando. Y si os ha gustado el vídeo, por favor, dadme un like, suscribiros y saludos a la amigos. Hasta la próxima.